La campaña febrero, mes de la salud del hombre, se caracterizará este año por impulsar la prevención de cáncer de próstata y enfermedades crónico, degenerativas como diabetes e hipertensión, incentivar la detención oportuna de cáncer de testículo, considerado uno de los principales padecimientos entre la población masculina en el rango de edad de 15 a 40 años en México, de la cual se estima que el 60% de los casos llegan en etapas tardías. Sin embargo, respecto a otros tipos de cáncer, tiene una de las tasas más altas de curación que asciende al 90%. La campaña busca romper resistencias y paradigmas sobre cuidado de su salud y seguimiento médico. De cada 10 consultas en institutos de salud, 3.5 son proporcionadas a hombres. De cada 10 atenciones en urgencias, 3.8 son varones. Y de cada 10 cirugías que se practican, 3.6 son también de ese género. Esto significa que hay más cultura de prevención en la mujer, ya que el hombre es más renuente para asistir al médico.